Las mejores colaboraciones de Grupo Frontera con artistas urbanos. Cada año esperamos expectantes quién será la revelación musical, lo que parece imposible como si estuviera todo inventado. A veces ocurre gracias a la colaboración de grandes artistas o quizás la red social del momento viralice el fragmento de alguna de sus canciones. Sin embargo, los golpes de suerte no son suficientes si no hay esfuerzo detrás. El caso de Grupo Frontera se ha convertido en un ejemplo para los que sueñan alto. Al grito de, esto es, Grupo Frontera, empiezan cada canción. En el vibrante panorama de la música latina surge con fuerza una banda cuyo sonido ubica a la perfección sus orígenes, el nombre que está dando tanto de qué hablar. Grupo Frontera fusiona ritmos tropicales con influencias urbanas del reggaetón, cumbia, salsa y otros géneros latinos. Crea un sonido único y pegajoso que invita al baile y a la celebración. Formado por talentosos músicos, la banda la integran los compositores Payo, Julián Peña, Carlos Guerrero, Alberto Beto Acosta y Juan Javier Cantó. Ha cautivado no solo a un público que recorre el mundo, sino la crítica más difícil. Los Grammy latinos, Billboard latinos o los MTV Music Awards se encuentran en sus estanterías. Grupo Frontera, reyes de las colaboraciones estelares. Tras interpretar No se va, de Morat, el teléfono no dejó de sonar. Una de las características más destacadas de Grupo Frontera es su habilidad para colaborar con aquellos que todo el mundo soñaría hacerlo. A lo largo de su carrera han tenido el privilegio de trabajar junto a algunas de las figuras más influyentes del mundo de la música latina, lo que ha enriquecido aún más su propuesta artística. Entre las colaboraciones más destacadas de Grupo Frontera se encuentran 1% con Bad Bunny. Esta exitosa colaboración con el ícono del año Bad Bunny se convirtió en un éxito instantáneo, alcanzando los primeros lugares de las listas de éxitos en toda Latinoamérica y consolidando a Grupo Frontera como una fuerza a tener en cuenta en la escena musical. Entre paréntesis, con Shakira. Hace unos días, cuando la artista colombiana Shakira publicó que una de sus canciones que formarían parte de este esperado álbum, Las mujeres ya no lloran, sería con Grupo Frontera. Las expectativas crecieron. El resultado está afuera desde este viernes 22 de marzo y las visitas no dejan de aumentar. De lunes a lunes con Manuel Turizo. La oportunidad de colaborar con el prometedor Manuel Turizo fue en sí rotundo para los mexicanos. El tema se convirtió en un éxito instantáneo, combinando el magnetismo del colombiano con el ritmo contagioso de Grupo Frontera. Estas colaboraciones, entre muchas otras, les ha ayudado a consolidarse como una de las revelaciones más emocionantes de la música latina actual, con su talento innegable y su valentía para trabajar con otros artistas consagrados. Grupo Frontera está más listo para seguir conquistando escenarios defendiendo el estilo mexicano. ¿Qué opinan? Te estaremos leyendo en comentarios. Si quieres enterarte de más chismecitos como este y estar bien conectados a las redes sociales. Aquí no más en La Mejor FM.